Hola chicos, acá va a ser Mythro 2 en Nuevo Gameplay, estamos con JS. Eh, hola, ¿qué hace? Eh, vamos a jugar este juego de zombies que se llama Let for Death 2, y bueno, una cosa, el canal de J va a estar en la descripción para que vayan y se suscriban, que es totalmente gratis. Listo, sí, perfecto, entonces, estamos acá jugando Let for Death, la versión de Steam, que, por cierto, está de rebaja, o en el mejor de los casos está muy barato, ¿no? Está a que le carguen. Sí, exactamente. Entonces, ¿vamos? ¿Acá? Eh, sí. Uy, que pucha. Uf, ya me... Empezamos ya reban. Empezamos mal. Estamos haciéndole una dificultad. Avanzado. Considerable, sí, considerable, ¿no? Es cualquier dificultad para niñas, no. Ah, mentira, no, cada vez exista. Cualquier dificultad fácil. Entonces, nada. De hecho, ahorita a Isarmen lo mataron como acá. Sí, sí, es verdad, fue bastante... feo. Está bien, está bien. Entonces, pues, ¿qué? El tema de la conexión va muy bien. Sí, tenemos un ping bastante alto. Que no va ni laggeado, ni nada. Sí, sí, sí. Es un juego... Y además es un juego muy bueno. Es un juego viejito, pero que... Pero que no cansa. Es un juego que no cansa. Uy, una bruja de estas que lanzaba así. Ay, marija, pero qué... Ay. ¿Me hice acá? Ah, el partido, ¿cómo que...? Ah, sí, yo cogí el botiquín ahí. Ay, yo... Ah, sí, sí, también, también. Sí, qué susto. A ver. A ver. Una Magnum donde está Yoko sabe ser igual. Sí, prefiero... Si me mato, hay un tiro y no es 10. Bueno, voy a bajar un poquitico al sonido. Ya, eh. A ver. ¿Esto no se abre, no? Ah, no se va a hacer... No sé. Ya, vale. Bueno, ¿y cómo qué? ¿Cómo vamos a subir esta serie? Entonces, por capítulo, ¿cierto? Acá en su canal. Sí, sí. Mi canal van a ser... Dos capítulos, tres, cuatro. ¿Cuántos son? Creo que son cuatro. Serían cuatro. Vamos a subir el episodio... ¿Cómo es que es? El capítulo completo. Sí. Que consta de cuatro episodios. Eso, sí, perfecto. Entonces, Disarmet subirá, pues, todo el primer capítulo. Todo el primer, sí. Todo el primer capítulo a su canal. Que son cuatro episodios. Sí, y yo como, pues, de momento tampoco... Uy, fue pucha. Me asusté, parcer. Y lo saca que acá hay... Acá hay un smoker, un hunter. Es que me mato. Sí, ese miserable, maldito. ¿Es por acá? ¿Ustedes por dónde están? Yo, 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 ese accidente es que me perdí ahí por un momento. Ah, está bien. Listo, listo. A ver. Uy, que me entré a un baño acá. Lol. Estoy... Ya, ya, ya lo estoy viendo. Ahí está Magnum. Una nota de arma en este juego. Ahí lo dejo para que... Para que mate un montón. ¿Va adelante? Eh, bueno. Acá hay una bilis de esta. Hágale, cobala. Me pareció haber alguno. Alguna especial por allá. Pasando por ese pasillo. ¡Uy, acá está! Madre. Ayúdeme, parce. ¡Lol! Madre que nos mató a todos. Listo, disparando como... Mañana. Listo, listo. Ya, ya, perfecto. Uy, quedo con muy poquita vida. Nunca me tocó correr. Aparte yo... ¡Lol! ¡Lol! ¡No! Un hunter de... Un saltarín. Está bien, está bien. Ya voy. Ah, ya lo estoy viendo la... La nega, 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 nega. Ya. La nega, nega, nega. Es que... Lo que pasa... ¡Ay, hay un boomer! ¡Hay un boomer, parce, en la habitación de allá! ¡Pilas! ¡Pilas, pilas! ¡Una habitación! Ese fue el que yo le dije que yo debí ver pasar. Ya, ya, ya. Ya, listo, perfecto. Ah, este juego... Es que este juego no cansa. De verdad, es muy, muy bueno. Es muy bueno. Bueno, ¿vamos? Bueno, yo ya empecé con el fail número uno. Ya me quitaron prácticamente toda la vida. Y tuve que gastar el botiquín. Bueno, acá también hay un montón. Hay un montón acá. Tocaté ver que... ¿Verdad lanzar esto? Vamos, 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 vamos. Vale, vale. Es como los monitos del Call of Duty. Sí, parce. Yo todo lo relaciono con Call of Duty también. De hecho, estaba diciendo... La de Serigel, la que es la Magnum. Y estaba un artista diciendo... La de Scar, la Scar. Y no, pues... No, es la Scar. La Hammer. Sí, la Hammer. Hay una discusión entre... ¡Uy! Ay, parce, es que todo el mundo me asustó. Ahí... Hay píldoras. Lo cojí. ¿Qué? ¿Las coge... Ay, ya, acá tengo un Billis de Boomer? Ay, Billis. Yo casi nunca gasto eso. ¿Se murió? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lleve, llve. Ah, está acá. Ya, ya. Ay, qué guay, parce. Me resbalé. Uy, sí, es que... ¿Cómo que hacen bodyblock? Sí, sí, sí. Quienes que resbalaré a poquito. ¡Ah! Un bicho de estos saltarines. ¿Pero eso está al pie de los amigos? Hay dos, hay dos saltarines. Ya, 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 ya. Escucha, pobre Rochelle. Ay, maica. A ver si sí, para variar, la verdad. Bueno. Ay, acá es donde había una... Acá está, ¿no? Acá no había una... ¿Una motosierra? Yo la había cogido antes. Sí, sí. Bien. Está ese erigol... Como que en la pantalla se ve re grande, ¿no? Sí, güey. Qué gigantesca. ¿Aca podría venir algo o no? Acá hay píldoras. Ah, vos me está curando el... El gordis. El nega, nega, nega. El nega, nega. Un desfibrilador. Acá hay un montón también. Creo que acá hay... Creo que por acá hay un multikin también. Me parece a mí. Va, acá hay una bilis. Ah, acá hay una sierra. Ah, acá está la sierra. Ya, ahora sí yo la cojo. Vea una... Una bomba de estas. Cójala. Y es que yo acá tengo bilis. Ya, coño. Bueno, hágale. Estamos por el ascensor. Voy, voy, voy. Y ya. Hacemos esta súper rápido. Yo tengo la... La motosierra. Entonces yo puedo pasar súper rápido entre los zombies. Listo. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, el zombie acá. Uy. Me buqué. ¿Esto no se buqué? No. Mira, y me buqué. ¿Y me vio? Mira, mira. No, no sé, normal. ¿No? Uy, mira, este está... No sé, güey. Lo veo volando. Nunca compré en pirata. ¿La sacamos acá? Ya, por fin. De hecho, vi su video de Dracombol. Parse, es verdad. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Descarados. Sí, la gente sí es descarada. De verdad. Y lo agradecían, ¿no? Miserables, Mati. Los desgraciados. Lanzé bomba, lanzé bomba. Ah, tengo la de Umer, güey. Y... Bueno, ahí está. Ah, usted. Ya. Ahí está. Ahí se mataron. Ahí se mataron entre ellos. Y ahí viene una horta. Ahí viene una horta, pero yo tengo acá la esta. Y mire, es muy fácil. Uy, yo también tengo. La UCI acá. Bien, parce, vamos por acá. Yo me acuerdo de camino por acá. Parce, yo estoy muy buggeado con quien sabe qué está pasando. Acá sé cómo ve eso. Bueno, por acá. No tengo ni idea. A ver. Ahorita, digamos, está yendo muy bien. Está todo bien. Muerte, muerto. Ahí está. Pero esa Rochelle mata a todos los especiales. Sí, es que es Rochelle. Donde uno la deja. Se hace. Recuerda de la arena. Lo que pasa es que le gustan los grandes. Si tú sabes. Si tú sabes lo que quiero decir. Si tú sabes lo que quiero decir. Yo estoy muy buggeado. No entiendo qué pasa. Seguramente mi hermano está divirtiéndose con el computador allá al lado mío. A ver. A ver, acá está el refugio. Ah, bueno. Ya llegamos rápido. Ya llegamos rápido. Yo creo que fue muy rápido. Sí. Sí, hagamos. Vamos al siguiente. Hagamos al siguiente también. Al siguiente. Háganle. Bueno, vamos a ver. Uh, J. El mal que mató más zombies. Ah, yo soy un maldito. Oh. Ah, bueno. Bueno, por tener la... Lo que pasa es que nos pasa es que nos pasa en la mutuosierra. Eso fue acercarme a la horda y... Y todo es para afuera. Sí, y el trabajo se hizo solo. Sí, ya. Mira, ahí no maté. Rochelle. A Rochelle le gustan grandes, parce. Le gustan, pues, o sea, los duros. Bueno, esta bien. Voy a coger acá. Ah, listo. Ah, esa es la misión de... Del de la Coca-Cola. Sí, el de la Coca-Cola. Ah, pero no podemos decir Coca-Cola porque está mal. Hay los refrescos. Para no hacerle publicidad a nadie sin que nos paguen primero. Sí. Sí, primero la plata. Sí. A ver, cojo... Esta aquí es la Uzi, no me gusta. Yo creo que es Copetica, es rica acá. A ver, matamos a los que están afuera primero. Sí, eso, buena idea. Y ya, vamos. Listo. O sea, no tienen ninguna... Ninguna granada o algo especial por ahí, perdón. Eh, no. Eso sí. Estoy un poquitico hugeado. Gol. ¿Cierto? ¿Usted también un poquitico hugeado tal vez? No. No, no, no. Sí, estoy perfecto. No, aparte de los míos, sí parecen Jumper. ¿Se hace esa película? No, la de Pompei. Que le teletransporta. Ah, no, no, yo estoy más perdido. No, no, es la del man que se teletransporta para que yo los vea así. Ah, esos son los... Mira, acá hay explosivas. Voy a ponerlas en el suelo. Ve acá, hay píldoras por si quiere, que yo ya tengo. Uy, par de. ¿La atraparan? No, al nica, 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 nica. Ve acá y... Miren, miren, un Charger. LOL. Pobrecito. Hay un botiquín en el suelo, no sé quién será. Venga, hay un montón de gente. Debe ser la mía, debe ser la mía que no utilicé por cambiarlo por las estas. Oh, no, parce, yo estoy buggeado. Estoy, no sé, o sea, yo estoy un poquitico con lag. Bueno. Pero... No, no, pero no, nada que preocuparse. Ah, listo. Uy, quien grita así como... Como un demonio ahí. A ver. Ah, bueno, vamos, normal. Yo soy el único que te bote, ¿y quién? Ah, y acá hay, a ver. ¿No? O se lo cogió. No, no, yo no cogí nada. Bueno, vamos, ¿cómo es por acá? La witch, ¿está ahí? Oye, no está. Uy, ¿es esa? No, no, no. Ah, no. No, no, uy. Ya me estás estando. Casi me cago. Este yo es esa, güey. Yo la vi ahí en pie mío y yo casi me lo veo. Bueno. Vamos acá. Aquí. Acá hay un montón. Este es el zombie. Venga, dispáreme, dispáreme. Uy, sí, sí me va a vida, sí me va a vida. Estoy, estoy un poquitico laggado. Mire, perdón. Me llevará para matar uno. Oh, s***. ¿Qué queda ahí? Paga, estoy. Bueno, vamos. Yo creo que todavía puedo, todavía puedo estar ahí, pero si está un poquitico, no sé. Pues, debemos llegar rápido a eso. ¿Dónde está? ¿Abajo? Sí, sí, sí. Acá está. ¿Vamos? Los zombies salen hasta parkour. Sí, parce, ya. Los zombies no son nada de los lentes. Mire, no mato. No te matan nada. ¡Gol! ¡Ay, mira! Oh, mi madre. Ah, no. Y un hunter. Me tumbaron. No, no me diga. No me diga. No. No me diga. No me diga eso. ¡Uh! El diga, diga, diga nos salvó. Uy, no. No, está duro, parce. Está duro, está duro. ¿Me mataron? No, me mataron. Yo no estoy curiendo acá con nada de ser, igual. ¿A qué sí lo vas a salvar? Sí, sí, sí. Uy, sí, qué bueno. Qué mentira, parce. Es que, parce, es que ni siquiera lo oigo. O sea, aparecí muerto. De un momento a otro. Está bien, o más feliz y contento, pues muerto. Es que se baja un montón todavía. Qué risa. No, caguémonos de la risa. Creo que más adelante, en el camión, que va a haber más adelante, tal vez Amariz cayó. Eso esperemos. Fue muy chistoso. Ah, me tengo que curar. ¿Me vigila alguien? Tengo que curarme. Hackeé 23 de vida. No, 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 no. Es que fue ahí una horda de zombies bastante inesperada. Sí, parce, la verdad, es que no me la esperaba. Yo... Al menos una vez es como que le avisan, ¿no? Escuché el sonido, ¿yo? Sí. No, si el camión está abierto, significa que hasta más adelante. Sí, aparezco, ¿no? No, 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 we madre. Maté, maté, maté. Gracias, Roche. Dios la bendiga. La salvadora acá. Uf, a ver si avanzamos rápido para... Venga, que no hay nada. Con mejores escopetas. Oigo, un boomer. Sí, yo también lo escucho. Uf, ahí está. Ya lo mataron. A ver, voy a avanzar. ¿Cómo es su boca? Ah, ya. A ver, lanzó granadita. Espera, espérase. Uf, granadita yo creo que no hay nada. Sí, buena idea, parce. Buenísima idea. Uf, veo esa horda ahí. Que se mueran, que se mueran. Parce, llegué un... Un charger de trabajo suyo, parce. ¿Un charger? Ah, sí. Coach lo ha matado. Sí, sí, sí. Yo tengo empanado acá. Una lengua, veo una lengua. Debe ser de... Debe haber alguien arriba. Es que ya me va a miedo salir tanta gente acá. Ah, tengo un pil de respaldarse. Ah, no, todos están verdes. Yo no. Ah, ya me había aparecido. Ya está, ya está, ya está. Listo, este man. Voy a bajarle un poquitico la calidad. A ver... A ver si de pronto. Eso, eso. No. Ahí me escucho. Un spider man acá. Ahí me escucho. Sí, yo lo escucho. Sí, sí, sí. ¿Listo, saben? ¿Y aparezco? No, aparezco. Acá está. Vamos, vamos. No, sí, 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 pero no me veo. A ver, volver a la partida. A ver, ya. Ahí le cambié un poquitico la resolución. A ver si de pronto lo escarro un poquitico. Vamos a ver el juego. Listo. Vale. Miren, me dejaron con el escopete y todo. Dios los bendiga, todos los hicieron en este juego. Espérese. ¿Sí escuchó? Sí, hay algo arriba. Sí, creo que es el de la lengua. No, oigo llorar. ¿Sí? Sí. Ah, no, es mi hermana que está acá al primer lugar. ¡Ay, marica! ¡Ay! Esta vaina baja el resto de la vida. Sí, la verdad es que sí, un montón. Ah, bueno, acá hay un botiquín. Creo que hay dos acá. Sí, acá hay un. Choro, choro. Atravelo, cogelo, cogelo. Ay, para, si usted tiene ahí una granada o algo así, mire. Asomese y va a ver qué le serviría. Perfecto. Uy, juega, madre, pues sí. Lanzé ahí, lanzé. Voy a lanzarle a esto. Buena, qué buena. Buena. Ay, parcial, ¿qué hizo? Wish. ¿Qué hizo? ¿Usted asustó? ¿Dónde estaba? Ah. ¿Has asustado la bomba? Luego está como perdida. Sí, pobrecita. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ya me ha ido. No se pudo montar, no se pudo montar. Me quedó grande. Voy a disparar, ya estoy disparando. ¿Y hay un charguer allá? Un charguer, te mataron. Ay, parcial. Ay, uy, madre. ¿Sí que iba? ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? ¿No apareció? No apareció, creo que fue usted. Sí, yo le... Oh, hay un joker. Le maté. Vale. Cogí el rifle acá que... ¿El sniper? Sí. Así es. Pues creo que matas siempre un tiro, ¿no? Pues, obviamente a los pequeñitos. Pues tendría huevón de, ¿no? También. Uf, pero me curo que tengo la vida muy bajita. ¿Hay muchos zombies? Sí, un poco. Pero ya, listo. Vale, sí, perfecto. ¿Es por allá derecho o subiendo? Sí, es por acá, ¿no? Ah, no. Es por ahí, que pena. ¿Acá hay algo? Una molotov, Bea. ¿Sí quiere aclarar? Sí, dale. ¿Pero qué? ¿La qué hace? Uy, fue madre. Aquí un montón de zombies. ¿También? Ah, sí. Creo que me devuelvo. Acá hay un botiquín. Hay un Charger, ojo. Dale. ¿Pero qué se murió? No, está ahí, está ahí. Está ahí. Lo estoy viendo. Ya, ya. De ahí unas cuantas veces. A ver. Coach ha matado a Charger. Uh. Ah, sí hay un botiquín. Esto. Covalo si quiere. No, coja. Uf, toca curar. O curó al Niga este. Curó al Niga, 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 Niga. Que está muy pro. Listo. A ver. Venga pa' acá, que se lo merece. ¿Y en cuánto queda? 87. Bueno. Acá, no, mentiras. O ahí, con ese. Vélez, acá había uno. Uy, ojo. Ay, parece píles, 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 píles. ¡Ay, gorra! Uf, hasta abajo. Ahí tuvo el vomito de... Es que se supo dónde hacer. Se estaba campeando a lo que marca. Todas las escaleras. Sí. De verdad, todo lo comparamos con Call of Duty, parce. Eso ya está como una enfermedad. Bueno. Eso queda... Parce, ¿se escucha? ¿Se escuchó? Sí. Era un... Tank. ¿Sí? Sí. ¿Y está abajo? Sí, creo que sí. Se va a tener que ir por acá. Sí. Que eso sí baja la guía en... Sí, ese lo coge... Al que lo coge, lo mató. Uf, muerto de gente. Perdón, te lo bendiga. Te he cajado. Ay, este man. A ver, la armería, la armería. Hay uno acá. Te quedaron dos acá. Uy, mi parce. Justo se me acabaron las balas, menos mal. Uy. Ahora los de... A ver, listo, listo, listo. A ver, empezamos acá a coger armitas. Pero que... Me voy a coger la M16. A ver, sí, yo me voy a coger las padas como siempre en este pedacito. No, y además me conviene porque estoy un poquitico mal de... ¿De vida? Un poquitico... Sí, no, un poquitico mal de lag. De conexión, entonces no... Sí, vea, acá hay un botequín. ¿Sí, dónde? Acá, estoy saltando. Acá hay uno. Uy, sí, Dios mío. ¿Acá hay otro? Ya, ya, tengo uno. A tocar decirles que por favor lo juegan. Acá yo hablo con los personajes, güey. Bueno. Ah, no, vamos caminando. Camine yendo. Camine yendo. Uf, pero no tenemos bombas ni nada. Yo tengo una. Yo tengo una, por si hago. Ay, listo. Ay, un bombero. Lo maté. Vale, perfecto. Ay, una mano tof, por si acaso. Sí, ya vimos cómo es. O sea, ahorita que explota ese camión. Y cuando explota, entonces vamos por ese lado. Sí. Uno. ¿Ya abrió? No. Porque si la abro, pues se abre, ¿no? Sí. Parce, el truco es, apenas la abra, vamos por la de esta y campeamos acá. Y a la puerta, a disparar con las escopetas o las armas que tengamos. ¿Listo? Listo. Ángale, ángale. Hijo de madre. Por eso llevamos pipas. Por eso llevamos pipas. Yo voy sacándola. Voy sacándola. Usted campe ahí mientras tanto en la puerta esta. Listo. Vemos. Creo que una bomba. Ahora, esto que cambiar. Un charger. Ah, pues pucha. Lo ocurro, lo ocurro. ¿Parse me mataron? ¡Qué mentira! Estoy curando, estoy curando. Pero es que, es que, amane, aparezco muerto. Ya, ya. A la puerta, a la puerta. A la puerta. Venga, voy a tirar esto. Por ahí lleva una granada. Ah, no, estos son píldoras. Eso, eso. Eso, ya. Ahí, por lo menos, un ratico. Bueno, voy a cogerlo y cúrame. Ah, pero espera, ahí me curo. Me curo primero. A curar. Ah, joder, pucha, estoy de un lag. Ya. Que no sé ni siquiera cuando yo estoy vivo. Hágale, hágale, vamos. Corrra, vamos. Uh, espere, espere, espere. Lanzaron líquido. Mierda, mierda. Me parece por campear. Camperos. Ah, pues sí. Estoy un poquito ha quedado. Parece que sí me siento... Listo, 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 a ver. Listo. A ver, la voy a coger. ¿Qué? Yo la como. O bueno. Ey, yo la como. Hágale, hágale, hágale. ¿Eso ha cogido? No, hágale, hágale, lo culo. ¡Vámonos! Vamos, vamos. Qué montón de zombies. Está bien, está bien, vamos rápido, vamos rápido. Lanzó, lanzó molotov de esta. Hágale, hágale. Lanzada. Eso, ahí apenas. Uh, que se supo. Hágale, puede ir cogiendo lo que... Mira que por acá no hay nada. Listo. Uf, creo que me hicieron soltarla. Uh, uh. Se la tengo. Va a ir, va a ir. Pue madre, hay muchos. A ver si voy a cubrir a esta gente. Hágale, hágale, hágale. Hay un montón de zombies. Bueno, estoy perdiendo la entrega y él no desactiva la alarma. Puedo hacerlo hecho desde el comienzo, pero entonces perdería la gracia. ¡Ay, no! Yo dije, ¿pero qué? Va, que está arriba. Mira. Sí, sí, sí. Sí, yo estoy... ¿Qué pasa? ¡Coca, coca, coca, coca! ¿Qué pasa? ¿Está matando atrás? ¿Está matando vueltas como loco? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Un tank? ¿Ya se lo entregó? Sí. Ah, explotó un camión. Y un tank, yo no... ¡Corran! Pero me curó porque... No, y me curó en el lugar. ¿Qué la verdad? En el peor lugar. Seis de vida. Uf. ¿Listo? ¿Ya explotó el camión? Sí, ya, ya. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. ¡Uf! Esto fue... Mira, se me da lag. No me tiras, no, ahí está. Es que eso... Uf. Den... A ver, muchas conexiones en su... ¿Aparece? Sí. Dándole... Back. Pero ahí... Su ping está un poco... Back. ¡Uy, no! 721, parce. Te voy a dar cuenta. No sé qué pasa, parce. Estoy conectado al Wi-Fi, queda el celular y ni idea. ¡Ay, tiras! No, parce, no tengo ni idea de qué pasa pasando. Voy corriendo al refugio que ya estamos acá al pie, pero mira, hay un tank. Hay un tank, parce. Y justo se me acaban las balas. Uy, marica, ojo. Marica, me sacaron la... Ahí ya se me acabaron las balas, a mí se me cagaron, weón. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese bicho? Y ni siquiera lo puedo ver, parce. O sea, yo lo veo lagueado, yo lo veo lagueado. Me imagino su cámara. No, está terrible. Está terrible. Se ha aparecido de un lado a otro. Ya estoy disparando al bicho este. Yo no sé el creador de este juego cómo era para... Estoy disparando. ¿A quién le dispara? Marica. LOL. Es que es un trotazo. Marcia, estoy dando toda la... Yo le disparo, parce, pero creo que no le estoy pegando ni una bala. Aléjese, aléjese. Si no se muere. Me está... Mire, parce, o sea, aparecí puerta, aparecí muerta. O sea, ni siquiera vi cuando se me acercó. Estaba súper lejos. La última vez que lo vi. Marica. No, 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 no. Marica, nos va a matar a todos. Espérame que trago las píldoras. No, parce. Todo depende del ping de mil. ¡No! Parce, todo depende de usted, parce. Todo depende de usted. ¿Me ve bien? No se ve más. No, marica. Qué gonorrea. ¿Nos bajo a todos? No, casi. ¿Quién está parado? Usted. Dele, 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 dele. Que yo tengo una de ser eagle. ¿Lo maté? No, parce, esa es buena. ¿Sí? Sí, esa es buena. Con 23 de vida. Voy a esperar el culo a esta gente. Yo, qué ping tan asqueroso, parce. No tengo nada conectado, o sea. Entiendo qué pasó. Esta mañana estaba tan bien. Sí. Y bueno, esta es la conexión de Colombia. No, mentiras. Sí, verdad. Uf, tenemos que ir rápido porque es 17 de vida. 16. Y contando. 15. Jue madre. Ah, drenariga. No tengo. No, yo tengo que... Pero... Alcanzo a llegar. Eso. No. Ah, alguien me está curando. ¿Qué? El... 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 El niga, niga, niga. El niga, niga, niga. Parque, yo me estoy metiendo a la puerta, güey. Yo estoy corriendo. Ah, mire. No. No, Spider-Man. No puede ser. No puede ser. No, no puede ser. No. No puede ser. No puede ser. No, nos jodieron. No perdimos. No puede ser. No me lo puedo creer. Qué vergüenza, parce. Qué vergüenza. Pero si yo le digo la verdad, güey. Yo estoy jugando. Y de un momento a otro aparezco muerto. O sea, ni siquiera como para decir, no, güey. No, no supo huir. No. Bueno, déjelo acá. Dejémoslo acá. Despidámonos y lo volvemos a hacer la vez más. Sí, sí. Listo, parce. Es que no me lo puedo creer. Ahora sí, no puedo creer que hayamos sobrevivido al tan, güey. O sea, ya lo único que tocaba es llegar al refugio. Llegar al refugio. No. Pero bueno. Entonces, bueno, chicos. Like for to if you guys if you guys have a like. Si les ha gustado este video. Y espero voten el video. Le den like para el próximo capítulo. Espero que lleguemos a una fira de 20, 25 likes. Por lo menos. Sí, ojalá, ojalá. Ojalá que lo podemos lograr. Y bueno. Espero se pasen al canal de Jota. Que está en la descripción. Y me imagino que estará en la pantalla. Yo creo. Me imagino que lo pondría a menos de que se me olvide. Sí, claro que sí. Ah, bueno. Sí, tal vez. A menos que tal vez casualmente se me olvide. No, igual súper bacano. Bueno, vamos a seguir con esta serie. Yo creo que sí. Y nada, muchachos. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.